Hola a todos, muy bienvenidos a otro jueves de estas entrevistas colectivas. En el marco, esta vez de la nueva constitución, vamos a entrevistar a Carolina Garrido, ella es cientista política, magíster en ciencia política y métodos cuantitativos, y presidenta de la red de politólogos. Además de eso, ha trabajado desde siempre en el área de la ciencia política, de la investigación, en el mundo público y en el mundo privado. Muchas gracias por estar aquí hoy día. Bienvenida. Gracias, Topia. Gracias por la invitación. Primero, partir preguntándote. Bueno, es una entrevista colectiva, como siempre les cuento, así que van a empezar a venir preguntas. Nosotros siempre estamos atentas a los distintos Facebook, Whatsapp, Instagram o el mismo webinar. Y esta vez vamos a hablar del proceso constituyente. ¿Qué es lo que se viene y cuáles son los pasos a seguir en estos próximos meses para tener una nueva constitución? Dentro de las preguntas que nos hicieron llegar, la más recurrente es, ¿qué es lo que se viene? ¿Cómo es este proceso constituyente? ¿De qué se trata? ¿Quiénes son? Así como una mirada más grande, para empezar después a detallar en más preguntas que tenemos más específicas, ya de listas y de cómo va a funcionar paridad, etc. Pero primero, grandes rasgos. ¿En qué estamos? Mira, aquí estamos. A grandes rasgos, el resultado del plebiscito fue como el inicio de un largo camino. Yo lo planteo así, siempre lo he planteado así porque nos queda harto todavía. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene ahora es que, como ganó la Convención Constitucional, viene la elección de esas personas, de las 155 personas que van a conformar este órgano constitucional, y previo a eso, viene la inscripción de esas listas. Entonces, los partidos políticos o los independientes que quieran competir, tienen hasta el 11 de enero del próximo año, 11 de enero del 2021, para inscribir sus candidaturas. Y las elecciones son en abril del 2021, el 11 de abril, junto a las elecciones municipales y las de gobernador y gobernadora regional. Así que vamos a tener hartas elecciones ese día. Bueno, y de ahí viene el trabajo de la Convención. La Convención parte trabajando en mayo de ese mismo año, y tiene nueve meses inicialmente para trabajar, los cuales pueden ser extendidos por tres meses más. Así que hay un plazo de un año máximo para que la Convención escriba la nueva Constitución. Y cuando ya esté lista, el presidente tiene que llamar a un plebiscito, a este plebiscito de salida, que se le llama de ratificación, en donde toda la ciudadanía nuevamente va a poder votar. Ahora ese voto es obligatorio, no va a ser voluntario como ahora. Lo cual es bastante, es una buena noticia. Entonces, con voto obligatorio, la ciudadanía va a tener que votar si es que aprueba o rechaza esta nueva Constitución que escribió la Convención Constitucional. Eso es como muy, muy a grande rago. Perfecto. O sea, tenemos hartas cosas que pensar, y además tenemos que todos estudiarnos lo que va a salir la nueva Constitución, para ver si es que nos gusta o no nos gusta. Exactamente. Perfecto. Harto trabajo. Hasta el 11 de enero se pueden entonces inscribir los constituyentes en listas, y pueden partidos políticos, me hablaste, o independientes. ¿Cómo se inscribe alguien de un partido político, o un independiente en realidad también? Sí. Lo que pasa es que el sistema electoral, y cómo funciona en Chile, lo que permite es que, a ver, el sistema electoral asigna los escaños, es decir, las personas que van a salir electas por lista. No es como el sistema de alcaldes, que uno vota por la persona, y la persona que saca más votos gana. Eso funciona cuando estamos frente a una competencia uninominal, que le llamamos. Es decir, estamos eligiendo a una persona. Alcalde o alcaldesa, gobernador o gobernadora, presidente o presidente, etc. Ahí el que saca más votos gana. Cuando buscamos, en los distritos o en las comunas, buscamos elegir a muchas más personas, 3, 4, 5, 6, 7, lo que se hace es aplicar un sistema electoral, donde las personas que sacan más votos no son las que ganan, sino que se van asignando los escaños. Los escaños son los puestos en el órgano constitucional, o los puestos en el municipio, etc. Esos escaños se van asignando por listas. Entonces los partidos políticos forman listas. Los independientes, ahora en esta elección, van a poder formar listas, que eso no se podía antes, y no se puede en ninguna parte del mundo, en verdad. Los independientes compiten solitos. Ahora van a poder organizarse y formar listas. Entonces, tú formas una lista. En los distritos, que son más chiquititos, donde se eligen 3 y 4 convencionales, las listas de partidos o de independientes van a poder llevar hasta 6 candidaturas. Y en los distritos, donde se eligen 3, 5, 6, 7 y hasta 8 convencionales, se va a poder llevar, tú puedes llevar un candidato más que el número de convencionales que tú vas a elegir. Es decir, en un distrito de 8, puedes llevar hasta 9 candidaturas. Entonces los partidos se organizan y se juntan en pactos con otros partidos y forman una lista para poder competir. ¿Por qué se agrupan? Porque, como ya dije, el sistema electoral asignan los escaños por la lista. Entonces, si los partidos se juntan, más grande es tu colchón de votos, por así decirlo, y por lo tanto tienes más probabilidades de obtener más convencionales. Sale el primero. ¿Hay un orden en la lista? Porque si tengo 9 personas metidas adentro, gana... Ya, esa es la lista que más ganó. ¿Significa que todas esas personas van a ir a la convención? ¿O en esa lista empieza a elegir el de arriba y después me paso a otra lista? Sí, súper buena pregunta. Mira, lo primero, voy a tratar de explicarlo brevemente. Imaginemos que hay una lista, una coalición, que tiene tres partidos, compuesta por tres partidos políticos, y nada más, ¿ya? Lo que hace el sistema electoral es decir, esta lista sacó mil votos. Y el sistema electoral tiene una fórmula electoral que funciona de la siguiente manera. Lo que tú haces es tomar esos mil votos y dividirlos por uno, por dos, por tres, por cuatro, por cinco. Y dividas la votación. Entonces, mil dividido uno, bueno, no se divide, ¿verdad? Queda mil. Mil dividido dos, quinientos. Mil dividido tres, trescientos treinta y tres periódicos. Y así, entonces tú tienes... Tu lista tiene mil, después abajo tiene un quinientos, que es el mil dividido en dos, después el mil dividido en tres, mil dividido en cuatro, etc. Haces lo mismo con la votación de todas las listas, ¿ya? Entonces vas a tener una columna con tu votación dividida por uno, por dos, por tres, por cuatro. Y después el sistema electoral dice, listo. ¿Quién sacó más votos? Ya, la lista mil votos. Perfecto, mil votos. ¿Cuál es el número que viene después más cercano a mil? Imagínate que toda la votación de las listas y todas sus divisiones las tuviéramos que ordenar de mayor a menor. Y ahí tú asignas los escaños. Entonces después imagínate que la primera lista tiene un mil. Y después la segunda lista del partido sacó, voy a inventar, sacó 490 votos. El segundo escaño se va de nuevo para la lista que obtuvo mil votos, porque su división por dos dio 500, es decir, más que los 490 que sacó la lista de al lado. Entonces a esa lista le vuelve a tocar el segundo escaño. Después el sistema dice ya, el tercer escaño a quien le toca, le va a tocar a la lista, que está al lado al partido, a la lista de al lado, porque 490 es mayor que los 333, que es mil dividido por tres. Y así se van asignando los escaños. Por eso es importante que se sumen, porque tú mientras más votos tienes, cuando vas dividiendo, obtienes coeficientes, que se llaman, obtienes resultados más grandes. Y mientras más grandes son, tienes opciones de obtener más escaños. De los escaños que logro entrar de mi lista, yo elijo, lo dejo predeterminado, ¿quién va a ser los primeros que van a ir subiendo? ¿O yo lo puedo elegir después? Los elegimos nosotros, porque a diferencia de otros países, nosotros votamos por persona, ¿verdad? No votamos por lista. Perfecto. Va a ser igual como para las elecciones de diputados y diputadas. Nosotros vamos a ir y vamos a elegir a una persona. Entonces, lo que funciona en Chile, que no funciona en otras partes del mundo, nosotros votaríamos por partido, o votaríamos por la lista. Entonces, ahí el orden de la lista importa. Acá no. Nos votamos por la persona. Por lo tanto, si a la lista que sacó mil votos, le tocaron tres escaños, las tres personas más votadas de esa lista van a salir electas. Perfecto. Salvo, salvo, que el resultado no sea paritario, porque ahí tenemos que corregir. Eso lo podemos explicar. Eso viene la segunda patita. Eso viene. Exacto. Entonces, pareciera ser que me conviene tener una lista con la mayor cantidad de gente adentro, siempre. Exactamente. Con la mayor cantidad de partidos posible. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo tienen que hacer los independientes para agruparse? Es una súper buena pregunta, porque mira, hoy día lo que hay que hacer es que los independientes tienen que juntar firmas de acuerdo, para poder organizarse, ¿verdad? Los partidos políticos ya hicieron esta pega en su momento, se reficharon y tienen que juntar firma ya. Entonces ahora, si los independientes, al igual que si quisieran competir en una elección, para poder hacerlo tienen que juntar firmas. Y eso es el 0,4% de la gente que votó en su distrito en la elección anterior. Ya. ¿Ya? El 0,4% de la elección anterior. Sin embargo, ¿por qué es la independiente? Para allá iba. Inicialmente sí, es por cada independiente, pero se estableció como un tope si tú vas en una lista que hasta el momento era 1,5% del porcentaje de la votación del distrito anterior. Entonces ahí tú tienes un... O sea, en el momento en que se juntan ponte tú ocho personas independientes y llegan a las 1,5 firmas, eso es suficiente. No tienes que juntar el 0,4% por cada persona, sino que tienes un... Exactamente. Y lo que se rechazó en el Congreso que se está discutiendo ahora, pero tengo entendido que se va a volver a retomar en el Senado, es que se rechazó la posibilidad de que las listas de independientes pudieran juntarse con los partidos y hacer un pacto. Que es lo que yo te estaba contando ahora, ¿verdad? Es como... Imagínate que la lista independiente, pensémosla como si fueran un partido. Es una lista. Los partidos se pueden juntar y arman un gran pacto. La concertación, por ejemplo, fue... Era una coalición que tenía muchos partidos. El Frente Amplio es una coalición, es una lista grande que tiene cinco, seis, ya, no sé, siete partidos o cinco partidos y movimientos, etc. La lista independiente es lo mismo, es como si fuera un partido, un movimiento, pero la ley no permite que esta lista de independientes pueda agruparse con estos otros partidos. Y eso es un problema porque obviamente promueve la dispersión y la idea es que ojalá la oposición o las fuerzas transformadoras vayan a las menos listas posibles. Así que se va a reponer en el Senado, pero hasta ahora los independientes no podrían... Las listas de independientes no podrían hacer pacto con los partidos. Pero si tú eres independiente y quieres ir en un partido, puedes. No hay ningún problema. Los partidos ya abrieron sus cupos para que entrara a la gente que no es militante de sus partidos. Perfecto. Segunda pregunta que llegó. Pareciera ser que hay una pelea entre lista unitaria o dos separadas o en la oposición que está dando vueltas en las noticias. Diste luces de qué es lo que significaba, pero de nuevo, ¿por qué está esta discusión de si nos juntamos o no nos juntamos? ¿Qué igual son los incentivos que hay o por qué a algunos les conviene o no les conviene? Mira, para hablar de que, o sea, primero, voy a decir dos razones. La primera tiene que ver con que lo que yo ya mencioné, el sistema electoral proporcional lo que hace en general es beneficiar a las listas más grandes, porque como ya expliqué, el sistema electoral se asigna a las votaciones de cada partido y a las divisiones. los números, los resultados más grandes de estas divisiones son las que van obteniendo escaños. Por lo tanto, si tú te agrupas, vas a llevar, por supuesto, menos partidos, porque no porque tú te agrupes puedas llevar 25 candidatos, ¿verdad? Los candidatos por distrito son los mismos por lista. Entonces, mientras más te agrupas, obviamente tú vas a poder llevar menos candidatos, pero vas a agrupar tu votación y tienes más opciones de que salgan eso. Eso es lo primero. La pregunta que uno se haría ahora es como, bueno, pero ¿por qué? Da lo mismo. Podemos ir separados y vamos a entrar igual. Cuando tú te separas y hay una coalición grande que es la derecha que va a ir unida, aunque la oposición saque, no sé, el 70% de los votos, da lo mismo. Porque los escaños se asignan a la lista. Y la lista, si tú vas en 3, 4, 5, tus divisiones van a ser menores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la Convención Constitucional quedó establecido que para hacer transformaciones y aprobar los artículos y todo lo que se discuta se necesitan dos tercios. Sí. Dos tercios de 155 personas. Por lo tanto, ¿por qué necesitamos ir lo más unidos posibles? Porque si la oposición va lo más unida posible, tiene más posibilidades de obtener escaños y por lo tanto tiene más posibilidades de lograr los dos tercios dentro de la Convención Constitucional. Si nos dividimos y vamos en muchas listas, es muy probable que la derecha esté sobre representada y no logremos los dos tercios y todos sabemos lo que va a implicar esto. Nos vamos a meter, nos vamos a farrear este momento histórico que estamos viviendo. Así que esa es principalmente la razón. El sistema electoral asigna los escaños por lista y necesitamos muchos convencionales para ojalá superar los dos tercios que tenemos, que deberíamos tener adentro de la Convención Constitucional. ¿Cómo va a funcionar ahora entonces lo de la paridad? Que eso también es algo que ha generado mucho ruido. ¿Vamos a tener que corregir cuando tengamos el resultado? Vamos a tener que corregir. Efectivamente existe una corrección. Lo que pasa, Sofía, es que los mecanismos de acción afirmativa, la idea es que produzcan cambios culturales en la ciudadanía, no solamente en la ciudadanía, sino también en los partidos. Los partidos no ponen mujeres porque que no hay, que no sé qué, pero además sabemos que las mujeres tienen más barreras para entrar en política. Las labores domésticas, de cuidado, tienen menos financiamiento, hay varias razones. Mi perrita se volvió loca hasta la verdad. Acá pasa siempre. Pasa, pasa siempre. Por el teletrabajo, el perrito, el gatito, a ver si se puede. No es posible. Llega el pan. Exacto, llega el pan. Todo lo que encargaste llega, justo cuando uno está haciendo clase o está en el en el... Entonces, como nosotras no teníamos, nosotras las mujeres no teníamos tiempo de esperar los 100 años o los 150 años que hacen falta para producir cambios culturales, entonces garantizamos la paridad de resultados que se le llama. Entonces, ¿qué significa? Imaginemos un distrito donde se eligen tres personas. Se aplicó el sistema electoral que yo les expliqué y preliminarmente, le voy a decir preliminarmente, preliminarmente salieron electos tres hombres. Imaginemos. En la constitución nosotras establecimos de que ese resultado no es posible. Lo primero que hicimos en la constitución fue decir el resultado por distrito tiene que ser paritario. Por distrito es paritario. Por distrito es paritario. Entonces, porque claro, en un distrito de tres no puede haber paridad, ¿verdad? Porque es un número en par. Entonces, lo que quedó establecido en la constitución es que en ese distrito de tres solo pueden haber dos posibles resultados. Dos mujeres y un hombre o dos hombres y una mujer. No hay otro posible resultado. No puede ser ni tres mujeres ni tres hombres. ¿Qué pasa entonces si aplicamos el sistema electoral y nos salió que preliminarmente le corresponde a tres hombres el cubo? La constitución nos dice no porque quedó establecido que tiene que haber equilibrio género. Entonces, de los tres hombres preliminarmente electos, el que haya obtenido menos votos a nivel individual va a bajar y va a salir electa la mujer más votada de su mismo partido político. El partido no pierde el escaño. Salvo, salvo, perdona, que el partido haya decidido no llevar más candidatos, más candidatas en este caso. En esa circunstancia, el escaño sigue a la mujer más votada del subpacto y si es que no existen los subpactos, dentro del pacto. Pero el escaño jamás sale de la lista. La lista obtiene cinco escaños y son cinco escaños. Y si el partido no tiene cómo corregir, bueno, le tocará corregir a la lista de otro partido. De otro partido. A otro. Equilibrio. Pero a otro partido de la misma lista. Esto que nos dijo la derecha, oh, y se va a caer un PS y le va a llegar y le va a tocar el cupo a la UDI. No. Si el PS, por ejemplo, tiene cuatro escaños, se queda con sus cuatro escaños. Salvo que no tenga candidatos para corregir, pero eso va a ser muy difícil. Por eso aumentamos el número de candidaturas que puedan llevar los distritos más chiquititos. A la cantidad. Para que los partidos puedan llevar más candidaturas. De hecho, como mencioné, los distritos de tres y cuatro, donde se eligen tres y cuatro personas, pueden llevarse hasta seis candidaturas. Ah, perfecto. Sí. Entonces parece ser que tenemos acá el equilibrio, o sea, va a haber que pensar estratégicamente muy bien entre cuántas mujeres y hombres llevamos, en cuántas listas nos agrupamos, cómo armamos el orden de las listas. Todo hay que pensarlo estratégicamente. Bueno, por supuesto, como siempre, esto es ingeniería electoral, exactamente. Sí, por supuesto. De hecho, una de las cosas que a mí me tiene más preocupada es que nosotros cuando estábamos peleando la paridad, la corrección no fue lo primero que nosotras propusimos como la red de politólogas. Propusimos lo que se llama la asignación de escaños de manera paritaria. Y eso era para que la paridad fuera por lista. Ahora no quedó garantizada la paridad por lista, quedó garantizada la paridad por distrito, que está muy bien también. El problema de eso es que si no nos coordinamos y pensamos estratégicamente, podría ser de que salieran muchas más mujeres conservadoras, y la izquierda dirigida a puros hombres. Entonces, hay que poner la ingeniería electoral desde todo punto de vista. Dónde compiten los partidos, a los partidos no les va bien en todos los distritos, ¿verdad? Al no sé, hay distritos que les va mucho mejor en zonas rurales, les va mejor en regiones, les va mejor en el norte que en el sur, les va mejor en sectores más ricos que en pobres. Entonces, los partidos tienen que hacer ingeniería electoral donde poner a sus candidatos y candidatas para, obviamente, tratar de maximizar lo más posible su votación. Así que sí, esto implica harta cabeza y antigeniería electoral. Independientes también. Por supuesto, si es lo mismo, las reglas son iguales para todos. No, tenemos dos preguntas que nos llegan, los primeros. Primero, si es que tienes por casualidad el número en la cabeza de cuántos escaños o cuántas personas pueden salir elegidas en el distrito 28 de Magallanes. Son tres, es uno de los tititos más chiquititos. Se eligen tres personas. Tres personas. Elisa también pregunta que se quedó con una duda con el número de candidatos por lista independiente. Había leído que el número de escaños era de escaños más uno. Acá en el distrito de Magallanes son tres escaños, pero tengo entendido que la lista de partidos puede llevar hasta seis, que es lo que algo que nos va a hacer recién. Las listas de independientes también, las reglas son iguales para todos. Las listas de independientes, ah, espérame, espérame. Ya, es que aquí me acordé de algo. Puede que exista, creo que ya lo estaba hablando con un abogado, puede que exista un pequeño problema de interpretación. Ya. La ley de paridad y la ley de independientes, o la, no sé si se llama así la ley de independientes, pero ambas cosas, la incorporación de independientes y la paridad se discutió en un mismo proyecto de ley. Ya. Y pasó algo muy loco que, o sea, va a sonar como más, pero ya, es un poco locura, pero lo que yo les menciono de que los distritos chicos de tres y cuatro pueden llevar seis escaños y los distritos más grandes N más uno, eso quedó en la parte de la paridad para los partidos políticos, para los independientes, para todos por igual. pero en el mismo proyecto donde se establece la incorporación de independientes, ahí se dice que en todos los distritos pueden ir con N más uno. Entonces, la ley quedó contradictoria. porque la pregunta es ¿qué aplica para las listas de independientes? Claro. Se supone que en la paridad quedó establecido que tanto para partidos como para las listas de independientes pueden llevar seis, pero, insisto, quedó un artículo contradictorio porque en la parte donde se... que no tiene nada que ver con la paridad, sino que la ley que promueve, que establece que los independientes pueden hacer listas, ahí no dice que en los distritos chicos se pueden llevar seis. Dice que es N más uno. Yo estaba conversando este tema con un abogado el otro día porque la pregunta es ¿cuál de las dos va a primar? Entonces, la verdad es que no estoy muy segura cómo lo van a resolver los abogados o si es que se alcanza a hacer alguna modificación en el Congreso, pero yo creo que debería primar obviamente la ley que está establecida en la parte de Paría. Que es para los dos, todos por igual. No, que los distritos más chicos de tres y cuatro puedan llevar seis candidaturas. Eso. No N más uno. Ya, perfecto. ¿Quién toma esa decisión? Mira, pueden ser dos opciones. Una, que la tome el Congreso ahora y hagan esta modificación que no tengo idea si está en el radar de alguien en una de esas sí. Y si es que no, la va a tener que tomar el Tricel. Ya. Va a haber una discusión de abogados ahí de... Pero yo tengo la impresión de que lo que tiene que primar es que son seis candidaturas. Ya. Esa es la lógica que se... El espíritu de la ley es que fueran seis candidaturas en los distritos. Exactamente, sí. Exactamente. Ya. Pero ahí ya van a ser peleas entre abogados y abogadas. Yo espero que no lleguemos a eso. Espero que el Congreso haga la modificación correspondiente y elimine esa parte de lo independiente y por lo tanto prime lo que ha establecido la ley de Paría. Perfecto. ¿No hay algún orden donde hacía una ley y salió después? ¿No prima esa ante la que estaba antes? Es que es el mismo proyecto de ley. Eso es lo que dije al principio. Es el mismo proyecto de ley. Se tramitaron juntas. Por eso es muy loco. Y yo no me di cuenta porque yo solamente estuve en la discusión de la paridad. O sea, el equipo que veía el tema de la paridad eran unas personas, el equipo que veía independientes era otro grupo. Entonces no se dieron cuenta los parlamentarios básicamente y las parlamentarias. Los equipos como más técnicos que estamos promoviendo cada parte no nos dimos cuenta y nos dimos cuenta ahora poco cuando empezamos a ver la contradicción de la candidatura. Si todos decitiesen ir en listas separadas ¿hay una cantidad máxima de listas que se pueden llevar? No. Pueden entrar todas las listas que se quieran. Solo que obviamente dispersamos votos y no separamos. Por supuesto. Y van a salir puro... Probablemente en ese caso asumiendo de que la derecha va a ir unida eso no es duda. La derecha va a ir unida y el problema está en la oposición que están viendo cómo se arman. Sí. Y ahí pueden haber 100 listas si tú querés. Lo que pasa es que si llevamos 100 listas no sacamos ni un constituyente. Ni uno. No sale ni uno. Tal cual. Lo firmo eso. Entonces por eso adquieren las menos listas posibles para ser competitiva con la lista de la derecha. Salen los constituyentes entonces el 11 de enero sabemos que... Abril. Perdón. El 11 de abril hasta el 11 de enero se inscriban. Sí. Sabemos quiénes son ese día. ¿Qué pasa ahí? Entonces empiezan a trabajar todos juntos? ¿Se arma un...? ¿Qué...? 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 La elección es en enero del 2020... Perdón. La elección es en abril del 2021 y la pega partiría en mayo. Puedo estar equivocada pero tengo entendido que no está establecido como un día específico ya sino que es mayo. Y la primera pega que debería tener esta convención constitucional es escribir y darse un reglamento porque si bien en el acuerdo de noviembre del año pasado y después la pega que hizo esta comisión como de técnicos de los partidos estableció algunas cosas que los dos tercios y otras más no está definida... Eso no implica todo el trabajo de la convención. Entonces la primera pega de la convención es establecer un reglamento sobre cómo van a funcionar. Hay algunas cosas que ya no establecías como te menciono. Las decisiones son con dos tercios que no se puede quitarle el carácter de democrático a Chile que no podemos tirar a la basura los tratados de libre comercio o los tratados internacionales como los tratados de derechos humanos. Hay un marco muy amplio que he establecido pero es demasiado amplio. hay que establecer un reglamento y esa es la primera pega que tiene que tener la convención constitucional y es una pega que ya están haciendo los partidos. ¿Quién lleva esa... ¿Quién forma la convención constitucional? ¿Quién la lleva? ¿Quién es como el secretario general o quién convoca a la gente? ¿O se autoconvoca? No, no se van a autoconvocar. El Estado tiene que definir cuál va a ser quién los convoca porque además, claro, no existe como en el Congreso todavía un secretario. Eso no está definido. No, perfecto. Sí, no, todavía no está definido. Elisa dice que muchas gracias por la explicación pero tiene otra pregunta sobre la fórmula de la paridad. ¿Aplica también para definir a nivel de pactos y subpactos o solo para resolver en los escaños finales? No, efectivamente funciona se le llama paridad de entrada y paridad de salida. La paridad de entrada es en las candidaturas. Todas las listas tienen que llevar candidaturas paritarias o equilibrio género. Paritaria si es que el número de candidatura es par y equilibrio de género si es que el número de candidatura es impar, obviamente. Además, todas las listas van a ser encabezadas por mujeres, todas, absolutamente todas, sin excepción y luego el orden de la lista es alternado o cebra, como se le llama. Entonces partimos con una mujer, después vendrá un hombre, después una mujer, un hombre, y así sucesivamente hasta completar la total de candidatura. Esa es la paridad de entrada. Y luego garantizamos la paridad de salida que es lo que ya expliqué, el resultado paritario por distrito y luego esta corrección si es que no se diera la paridad o el equilibrio de género naturalmente después de aplicar el sistema electoral, entonces tenemos que corregir. Perfecto. Estamos entonces en la, tienen 10, o sea, tienen un año para trabajar desde el mayo que empieza a trabajar la 155 constitucionales con equilibrio de género. ¿Verdad? Se puede prorrogar, parece, hay como... Tres meses. Tres meses más, entonces pueden estar un año y tres meses. Y después de eso, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros para entender cómo quedó la constitución? El presidente tiene 60 días, si es que no me equivoco, para llamar al plebiscito en el momento en que la, pero en el momento en que la convención constitucional le dice presidente, estamos listos, estamos ready. Desde ese día, el presidente tiene 60 días para llamar a un, para llamar al plebiscito. Al plebiscito. Exactamente. Ahora, esta pregunta es muy importante porque hay una de las cosas que aún no están establecidas y que hay que establecerlas en el reglamento que tiene que ver con la participación de la ciudadanía. Porque tú me preguntabas y un poco, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a tener para prepararnos, verdad? Bueno, lo que yo espero no es que lleguemos después de un año y uno diga, oye, ¿qué escribieron y qué pasó aquí? No, la idea es que durante el proceso haya una participación ciudadana importante, no solamente desde el punto de vista consultivo, deliberativo, sino que también desde el punto de vista del acceso a la información y la transparencia. No puede ser que lleguemos después de un año y que no sepamos cómo votaron, o sea, uno más o menos debería saber, más allá de tener el texto completo, uno más o menos debería saber cómo fue la discusión, así que eso es una de las cosas más importantes que tiene que quedar establecida en el reglamento. ¿Y hay propuestas que estén hablándose al respecto o todavía estamos fervientes con recién haber? Mira, yo lo único que he visto es que es una propuesta, pero no en papel, lo que yo vi es que el Frente Amplio hizo una, como una invitación para ponerse de acuerdo y empezar a discutir el reglamento, lo cual a mí me parece, me parece una súper buena idea, de hecho, más allá, bueno, me imagino que el problema ahí de coordinarse con los independientes, que los partidos están organizados, ¿verdad? Más allá de quiénes van a ir a salir electos, son instituciones que existen, con los independientes la verdad es que uno no sabe bien con quién hablar porque son independientes, uno no puede hablar con todos los independientes porque recordemos que además esto debería ser un proyecto colectivo, entonces va a ser un poco más extraño tratar de coordinarse con estos independientes. Por mientras pasa eso, los partidos ya están tratando de empezar a ver cuáles serían estas cosas más relevantes a discutir en el reglamento, por supuesto los que van a definirlos finalmente van a ser los convencionales, pero a mí me parece bien que los partidos ya estén pensando sobre todo en los mecanismos de participación, de transparencia, de cómo solicitar información, cómo acceder a esa información, si va a estar pública, va a estar en la red, cómo vamos a participar, si simplemente nos van a preguntar, o tal vez algún mecanismo deliberativo, ponte tú en Bolivia, en la Asamblea Constituyente de Bolivia, habían ciertos temas definidos que si no se alcanzaban los dos tercios se podía hacer un plebiscito. yo digo, bueno, ¿por qué no discutimos eso en una de esas? No quiero decir que todas las discusiones si no hay acuerdo hagamos un plebiscito, porque si fuera eso no haríamos una convención constitucional, ¿verdad? Estaríamos 10 años discutiendo una nueva constitución y obviamente no es el objetivo, pero hay otros mecanismos que podrían ser un poquito más que consultivos para hacer que la gente participe, así que eso, a mí me parece súper buena idea que los partidos empiecen a discutir cuáles deberían ser estos lineamientos. En honor al tiempo tengo una última pregunta que nos ha llegado que es, parece ser que hay un susto de que no hay como abogados constitucionalistas atrás de esta constitución. ¿Hay algún apoyo de abogados constitucionalistas? ¿Cómo va a funcionar esa parte? ¿Qué pasa si en un mundo totalmente ajeno, qué pasa si ninguno de los 155 constituyentes es un abogado, por ejemplo? No basta absolutamente nada. O sea, yo le trato de bajar mucho el perfil a esto. La discusión constitucional es una discusión política. De hecho, a mí me perturbaría, no, no quiero decir no, no, bueno, ya dije perturbaría, pero a mí no me gustaría que la convención constitucional estuviera solamente compuesta o mayoritariamente compuesta por abogados y abogadas, porque esta no es una discusión técnica, es una discusión política. Vamos a discutir el tipo de sociedad que queremos y los abogados y abogadas, por supuesto, también tienen su opinión política, pero al igual que en el Congreso, no todos son abogados y abogadas y no necesariamente el que abogado y abogada hace una mejor pega en el Congreso, para nada. Hay que discutir si es que va a haber un staff al igual como funciona en el Congreso o en todas partes, todas las autoridades tienen asesores y asesoras políticas y técnicas. Entonces, en este caso es muy probable, Sofía, que cada convencional o los partidos, los independientes se organizen y tengan equipos técnicos que estén detrás, pero la discusión, esto es súper importante y por eso decimos que esta discusión es de todos y todas, no es de expertos y expertas, la discusión es política. Cuando discutamos cómo queremos, no sé, pues imagínate que ganemos el derecho al agua como un derecho humano, no tengo que ser abogada para dar mi opinión respecto a eso. Después habrá un abogado que nos diga, bueno, cómo reactamos esta cuestión y cómo lo votamos y habrán asesores y asesoras igual que en el Congreso. Pero aquí no hay una profesión necesaria para que entre a la convención. Todo lo contrario, necesitamos diversidad, diversidad y diversidad. Eso es una de las cosas que yo creo que debería habernos enseñado sobre todo el estallido social y la revuelta de octubre, de que no necesitamos que sea la misma elite, necesitamos que esto sea un poquito más diverso y que nos sintamos que nuestros representantes no representan solo a la elite, que nos representan a todos y todas. Es un deber que tenemos con el 80% que dijo que hay harta gente derecha en ese 80%, ojo con eso. Pero por eso la diversidad también es importante. Exactamente. Es igual de importante por eso mismo, porque ya sabemos que es un amplio número de gente de todas las visiones y de todas partes y de todo... Bueno, Grisel dice que efectivamente Carolina está muy de acuerdo en que necesitamos diversidad y Cara Tobar pregunta que... O sea, comenta que salen de una especie de parlamento de democracia digital, así como un medio para votar con clave única. ¿Los convencionales o la participación ciudadana? No, como que la participación ciudadana se podría dar a través de quizás algo como una votación en línea con clave única. Hay un... Mira, a mí la verdad es que el voto electrónico, un tipo de voto online a mí no me gusta mucho, pero no descarto que pueda ser... O sea, no descarto que las redes sociales o algún tipo de plataforma efectivamente pueda ser un... pueda ser un mecanismo de participación. No lo descarto para nada. Hay súper buena experiencia en Islanda, sobre todo, que yo creo que podríamos mirar. O sea, a esta altura yo no descarto nada. me parece súper interesante que discutamos todas las opciones que existan. Lo importante es que se discuta y que haya participación ciudadana más allá de la representación y la elección de las 155 personas. Perfecto. En el horario del tiempo, dado que sé que tienes una agenda muy, muy, muy ejetreada... ¡Oh! ¡Uy, está entretenida! ¡Pasó rápido! Yo tuve... Tengo... Pero podemos dejar una segunda patita para que hablemos qué se discute en la Constitución. Porque eso... Ah, ahí tenemos otra para más. Sí. Temazo. ¡Yapo! Yo feliz. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Estamos invitadas a Puerto Natales y además a otra... a otra conversación a ver si es que podemos ver qué es lo que tiene que... qué se discute en una Constitución. Feliz. De todas maneras, te reitero, muchas gracias por la invitación. Se me pasó súper rápido el tiempo. Me encanta hablar de estas cosas. Así que, feliz. y si puedo hacer un aporte, feliz de que discutamos qué es lo que se viene. Ahí hay harto, harto que conversar. Se nota tu pasión. Un besito. Gracias, Sofía. Te mando un beso y saludos a todos y todas. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía.